¿Cómo no voy a estar contento? Si fueron 50 años de lucha, ahora les voy a hacer la cuenta. Y dale y dale por todo el país. Entonces, pues ya es bastante trabajo, estoy aflojado en terracería. Y está bien el motor, está muy bien, pero ya la carrocería ya no anda bien. Entonces, ya cierro el ciclo, sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardíaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho. Pero le decía a la presidenta, mira cuánta alegría me produce, cuanta dicha que a quien voy a entregar la banda presidencial es a una mujer, ya lo dije, preparada, con experiencia, honesta, pero sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón. Antes decía yo, porque me han ayudado muchos colaboradores en este proceso de transformación, decía vamos a repartirnos la carga, hay que alivianar la carga repartiéndola entre todos. Pero le decía yo a la presidenta, pues fíjate que ya no es alivianar la carga y ahora ya te voy a pasar la carga a ti. Pero es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Miren, pronto, muy pronto, acuerden lo que les estoy diciendo, va a convertirse en la mejor presidenta del mundo. Bueno, no, no, no.